220 trabajadores de Puertas Vises se han concentrado este viernes a la entrada de la empresa para exigir el dinero que se les debe, correspondiente sobre todo a la nómina del mes de enero. Los trabajadores se encuentran desesperados ante la irremediable desaparición de esta empresa. Nuestra situación es un poco delicada porque llevamos el mes de enero y lo que llevamos de febrero sin cobrar y aparte también nos adeudan los salarios de una bolsa que dejamos aquí desde mayo que ascienda a 600.000 euros. Entre unas cosas y otras yo he hecho el cálculo de que me deben unos 4.000 a 5.000 euros. Tú fíjate un par de familia con la situación esta, como estamos, después de dejarle pagas, después de dejarle todo. Y es que estos trabajadores apostaron como nadie por la empresa, poniendo dinero de su bolsillo para intentar que saliera a flote. Ahora se les debe este dinero y la nómina de enero. Ellos siempre apostaron por la continuidad de la empresa, pero en estos momentos los negociadores están intermediando para que se les dé una salida rápida después de agotar los fondos de Fogasa. Los trabajadores son los que nos están exigiendo, porque lo que quieren es una salida rápida, porque el mantenerse aquí más tiempo es aumentar la deuda y todos conocemos el pasivo de la empresa y va a ser difícil poder cobrar la deuda que no cubra el Fogasa. Por su parte, el gerente de Puertas, Bicel, ha achacado esta situación a la caída del mercado en Villacañas. Hay una situación de mercado realmente grave y que ha bajado la demanda un 70%. Las empresas con mayor endeudamiento hemos sido las primeras con lo que estamos sufriendo. La empresa, que ahora cuenta con 220 trabajadores, llegó a contar con 800 antes de que comenzara la crisis. Por su parte, la empresa RicoBlock, también dedicada a las Puertas y con sede en Villacañas, también ha entrado en concurso de acreedores.